Si bien lo declarado en el Servicio de Rentas Internas coincide con sus ingresos, primero como asesora presidencial de Rafael Correa entre el 2010 y 2015, y luego como jueza de la Corte Constitucional, en la práctica Pamela Martínez llevaba un estilo de vida que llamó la atención de las autoridades. Desde julio del 2018, un informe de la Unidad de Análisis Financiero consta en la Fiscalía. Sus ingresos totales sumaron 399.753 dólares, compuestos en su mayoría, por ingresos del Ministerio de Economía, pero también hay depósitos en efectivo, por 59.744 dólares, mientras que sus egresos alcanzaron los 40.835 dólares. A nombre de Pamela Martínez constan también dos bienes inmuebles en Quito y otras propiedades en Guayaquil que no estarían a su nombre. La UAFE también las judica la propiedad de cinco vehículos, además de transferencias en paraísos fiscales. El movimiento migratorio de Pamela Martínez también llama la atención. Entre el 2008 y el 2019, realizó 122 viajes a países como India, Holanda, China, Colombia, Francia, Lituania, Cuba, Argentina, Chile, Jamaica, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Suiza, Bolivia, República Dominicana, entre muchos otros más. Dentro de las investigaciones también se menciona a su esposo, Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados, con quien Martínez condujo un programa en TC Televisión, es de justicia. Según cuatro informes de Contraloría, este programa se realizó sin la firma de un contrato entre la productora y el medio incautado y generó pérdidas por 218.946 dólares. Jimmy Salazar es presidente del Colegio de Abogados desde hace siete años. Su última declaración al servicio de rentas internas fue de 3.863 dólares. Salazar en las últimas elecciones fue candidato a la prefectura del Guayas, apadrinado por el partido político que él mismo fundó. La central del movimiento en Guayaquil permanece cerrada y ya no están los vehículos 4x4 en los que solía ser los recorridos. También se investiga la relación de su esposo con Nexo Global, una compañía de asesoría jurídica que tenía como principales clientes a varios proveedores del Estado, entre ellos Odebrecht. Si bien la empresa consta a nombre de otras personas, se ha pagado la seguridad social de Jimmy Salazar y también de varios familiares de Pamela Martínez. Salazar a través de un comunicado se refirió a la detención de su esposa y dijo que se pretende amedrentar e intimidar con fraudulentos procesos que buscan utilizar a personas inocentes en un proceso de persecución instaurado contra determinados actores políticos del pasado. Por la mañana nosotros logramos comunicarnos con Jimmy Salazar vía telefónica. Nos aseguró que se encontraba en una diligencia y que luego podría coordinar una entrevista con nosotros. Pero nunca más contestó. Dayana Monroy, 24 Horas.